Y vamos para la molienda Y vamos para la molienda De pronto yo viví cerquita de allí Había una culebra mirando a mí Yo grité Ahí la culebra Y yo grité Ahí la culebra La gente está diciendo que ahorita se va De pronto va a empezar el modito a gritar Oye José, oye José Ven, baja Cuidado por la culebra Te muerde lo mío Y vamos para la molienda Y vamos para la molienda De pronto yo viví cerquita de allí Había una culebra mirando a mí Yo grité Yo grité Ahí la culebra Y yo grité Ahí la culebra La gente está diciendo que ahorita se va De pronto va a empezar el modito a gritar Oye José, oye José Ven, baja Cuidado por la culebra 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 Ya me voy Ya me voy De la molienda Ya me voy Hoy De la molienda